Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video donde te compartiré las respuestas a las preguntas que ustedes me hicieron. Antes de comenzar quiero agradecerte por haber visto cada uno de los videos de todas las etapas así como el video completo del camino de Santiago. También te agradezco por haber visto el video de mi experiencia en el camino y la entrevista que hago con Fran, este amigo peregrino e historiador donde hablamos de la historia del camino de Santiago. Este video donde voy a responder a preguntas que ustedes me hicieron. Quiero también hacer referencia a otros videos que ya realicé sobre el camino. Es posible que ante algunas respuestas haga referencia a esos videos y te voy a colocar las ligas de esos videos en la descripción de este video y van a ir apareciendo dependiendo de la respuesta esos videos en la parte superior derecha de tu video. Estos videos que grabé fueron los 23 consejos para antes, durante y después de hacer el camino, 10 cosas que no te dicen del camino, los diferentes tipos de albergues, qué hace un peregrino al llegar a un albergue y qué cosas llevar en tu mochila y qué tipo de ropa usar. Bien, si has visto esos videos pero todavía tienes dudas, espero que estas respuestas te puedan ayudar a ti también. Comenzamos. Y para hacer el video mucho más práctico vamos a seccionar esas preguntas por temas y vamos a ir respondiendo a cada una de las preguntas que ustedes me hicieron. Entonces vamos a empezar con el previo a hacer el camino. Ese es el tema y hay varias preguntas con respecto antes de realizar el camino o justo antes de iniciar el camino. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que me hicieron y esta pregunta se repitió sobre este tema previo antes de hacer el camino y es ¿qué me pidieron en migración al ingresar a España? Esta respuesta no va a ser para aquellas personas que viven en España, sino para todos aquellos que vivimos fuera del país y ingresamos para hacer por primera vez el camino. Bueno, desde mi experiencia, cuando yo llegué al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, llegué a lo que es la Terminal 4, de ahí me traté de la Terminal 1, creo que ahí está el módulo de migración. Solamente me pidieron mi pasaporte, mi boleto, me sellaron y pasé a un módulo que hasta ahorita, 2023, no sé si sigue estando, pero un módulo de control sanitario donde me pidieron un código QR que previamente tuve que llenar un formulario, ingresar mis datos e ingresar mis certificados de vacunación y pues ya salí del aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa es la pregunta que me hicieron, si les preguntan cuál es el motivo del viaje o de las vacaciones que van a tomar. Bueno, yo de entrada les sugiero tres cosas. Primero, que tengan claro cuántos días van a invertir en hacer el camino. Dos, en qué punto van a iniciar del camino, sea San Yapié de Po, como yo lo hice, Roncesvalles, puede ser Pamplona, León, Astorga, Burgos. El punto donde tú vas a partir, tómalo muy en cuenta y puedes hacer la reservación de un albergue privado, que son los albergues que permiten reservar. Puedes reservar en un albergue y si te preguntan, entonces di los días que vas a realizar el camino, el motivo, pues es el camino de Santiago, los días que lo vas a hacer, vas a mencionar en qué punto vas a partir y si quieren información sobre dónde te vas a quedar, pues el albergue. Pero las personas que llegan de otros países normalmente van a llegar o en Madrid o a Barcelona y si llegas a esos puntos, por lo menos te tienes quedar una noche en Madrid o en Barcelona y ahí puedes dar entonces la información de qué hotel y o qué hostal te vas a quedar en esa noche. Realmente el hecho de decir que vas a hacer el camino y los días que vas a invertir y en qué punto vas a partir, creo que es más que suficiente. Espero que esta respuesta te pueda servir. Y una de las cosas que me preguntaron sobre este tema del control sanitario en cuanto llegas a España es que si se respetaron los protocolos en cuanto a usar cubrebocas en los albergues, en el camino, no hay nada de eso. O sea, en el camino no vas a ver gente con cubrebocas, en los albergues tampoco. Las únicas veces que yo vi gente con cubrebocas fue cuando ingresaron a las farmacias o a las personas que ingresaron quizá a las catedrales, a las iglesias. Hay algunas que te piden usar cubrebocas. Estoy hablando de la fecha 2022. Puede ser que 2023 y más adelante de los años ya no lo pidan, pero en esas fechas sí lo pedían. Y en la oficina de peregrino en Compostela también lo pedían. Entonces, en cuanto a protocolos, pues realmente no se cumplían a la hora de hacer el camino, a la hora de llegar a un albergue. La segunda pregunta que me hicieron fue ¿en qué fechas hice el camino? ¿Qué fechas recomiendo para hacer el camino? Bueno, más que recomendarte, te voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo escuché de otros peregrinos y de otros hospitaleros, hospitalarios de ciertos albergues. A ver, yo lo hice en las fechas de abril y mayo. Concretamente inicié el 26 de abril y terminé el 26 de mayo. Dentro de lo que yo escuché, dentro de lo que yo vi, es que recomiendan hacerlo en los meses de abril, mayo y junio. Otras personas recomiendan hacerlo en septiembre y octubre. Todos o la mayoría que yo escuché no recomiendan hacerlo en los meses de julio y agosto por el intenso calor que se vive. Y si en esas épocas ya sentí ese calor, no me imagino en el mes de julio y agosto, por lo que no recomiendan hacerlo en esos meses. Ahora bien, las personas que yo me encontré en el camino me decían que qué bueno que lo hacía en esa época porque disfrutaba de esas tonalidades de verde de los campos de cebadeo y de trigo, que era lo que más me gustaba ver esa combinación de esas tonalidades de verde con el azul del cielo. Ellos me decían que qué bueno que lo disfruté porque en abril, mayo y junio iba a contemplar esos paisajes. Pero ya después de julio y agosto, como recogen las cosechas, pues eso que se veía verde ahora se veía café. Sin embargo, pues realmente el camino es maravilloso. No importa si ya existen esas tonalidades de verde o no. Yo lo disfruté en esa época y ya platicarán aquellos peregrinos que lo han hecho en septiembre y octubre, cómo se ve el paisaje, pero vaya que es lo recomendable. Los meses de abril, mayo, junio o los meses de septiembre y octubre. Ahora, una pregunta que tiene que ver con la anterior fue sobre el tema del clima. Si fue lluvioso, si fue adecuado. Y bueno, lo que les puedo decir es que fueron esos cuatro días lluviosos con respecto a todos los demás, pero realmente el clima es cambiante y más en Galicia. Te puede tocar un clima sin nada de nubes. Conforme vas caminando se empieza a juntar las nubes y te empieza a llover o te empieza a llover en la mañana y al mediodía ya no hay nada de nubes. Entonces el clima es cambiante, pero el clima que a mí me tocó cuando lo hice fue adecuado. La tercera pregunta que me hicieron fue, ¿cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo llegué a Saint-Jean-Pier-de-Pog? Que esa fue una de las dudas que yo tuve, que consulté a varias páginas. Recomendaban varias formas de llegar ahí y creo que una de las que se me hizo mucho más sencilla, práctica y fácil fue que si yo llego y estoy en Madrid, pues la forma más fácil es que yo me traslade, ya sea en avión o en tren a Pamplona y de Pamplona tomé un autobús que me lleve al pueblo de Saint-Jean-Pier-de-Pog o en este caso para aquellas personas que lo quieren realizar en Roncesvalles, a Roncesvalles. Entonces hay dos autobuses que salen de la central de autobuses de Pamplona, uno es a Saint-Jean-Pier-de-Pog y otro es a Roncesvalles. Puedes viajar o puedes irte en tren a Pamplona. Desde mi experiencia sale mucho más económico el tren si lo compras con anticipación, como se los recomendé en este video de 23 consejos para antes de hacer el camino. Entonces yo lo compré con anticipación, me salió económico y el boleto a autobús también es recomendable comprarlo con anticipación, quizá una semana, dos semanas antes de hacer el camino. Yo vi gente comprándole ese mismo día y salió exactamente igual. Pero tienes el riesgo de que se llene en ese horario y te tienes que esperar al siguiente horario. El horario que yo tuve, que fue entre semana, fue el autobús sale a las 12 del día. Entonces más o menos llegamos al cuarto para las 2 a Saint-Jean-Pier-de-Pog que me llevó fácil caminando hacia la oficina del peregrino antes de las 2 de la tarde. El horario que yo tomé del tren de Madrid a Pamplona fue a las 7.45 de la mañana, casi 8 de la mañana y llegué como eso del cuarto para las 11 o a las 11. Me dio tiempo de desayunar en la central de trenes de Pamplona. Caminé, salí de la central de trenes, tomé un autobús de transporte público. Ahí le pedí a la persona que iba a ir a la central de autobuses de Pamplona y me dijo que me iba a dejar a media cuadra, es decir, a unos pocos metros de la central. Y así fue. En cuanto se me acercó a la central, me dijo que era ahí que me podría bajar en esta parada y fue que me bajé, caminé en subterráneo a la central de Pamplona y ahí llegué, entregué mi QR del boleto que ya había comprado y me formé en la fila una vez dejando la mochila en el autobús para salir a San Yampiedepo. Esa información te la voy a dejar en la descripción del video, tanto dónde comprar los boletos de tren como dónde comprar los boletos del autobús. La cuarta pregunta que me hicieron tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo saqué el presupuesto? Si hay un video sobre el presupuesto. Sí, si hay un video, lo digo en los 23 consejos para antes, durante y después de hacer el camino y lo digo en los consejos para antes de hacer el camino, cómo hacer un presupuesto y ahí ahondo un poco más de cómo hacer el presupuesto. Pero te lo comparto rápidamente. Primero, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿cuánto quieres gastar en el camino? Es decir, ¿realmente quieres irte con un buen presupuesto o quieres ajustarte a un cierto presupuesto y no pasarte de ese presupuesto? El cálculo mínimo al máximo que te gastas por día es más o menos entre 30 a 35 euros a 40 a 45 euros por día. Eso multiplica por los días que vas a hacer. Ese es tu presupuesto de todo el camino. Si yo lo hice en 31 días, pues más o menos mi presupuesto fue de 1,250 a 1,400 euros todo el camino, sin contar transporte de México a España, sin cortar el tren de Madrid a Pamplona, sin contar tampoco el autobús que yo tomé de Pamplona a San Yapié de Pogo. Todo eso no se cuenta. Solamente lo que yo gasté en el camino. Ahora, ¿qué tienes que calcular para hacer el presupuesto? Y para que más o menos te salga así. No siempre vas a gastar los 40, 45 euros, ni los 30, 35 euros. Ahí ves que vas a gastar menos que esto. Y para ello tienes que calcular algo. ¿Dónde te vas a quedar? ¿En qué albergue te vas a quedar? Y si no has visto el video de qué tipos de albergues existen, te invito a que puedas verlo ahí aún un poco más sobre los albergues. Pero tienes que calcular en qué tipo de albergues lo vas a hacer. Porque los albergues públicos o los albergues municipales tienen un costo menor que los albergues privados. Entonces, los albergues públicos o municipales más o menos rondan entre 7 a 9, 10 euros. Otros, que son los privados, rondan entre unos 10 a unos 15 euros. Conocía peregrinos, peregrinas que solamente se quedaban en albergues municipales y al día se gastaban máximo 30, 33, 35 euros. Hay personas que todo el camino se instalaron en albergues privados y se gastaron entre 40, 45, 47 euros. Hubo muy pocas. Yo te puedo decir desde mi experiencia que nunca me gasté 50 euros diarios. Nunca. Pero siempre hay excepciones. Entonces, toma en cuenta en dónde te vas a quedar. Ahora bien, en cuanto a si llevar tarjeta o efectivo, llévate los dos. ¿Por qué? Porque los albergues privados aceptan tarjeta. En los albergues públicos y municipales no aceptan tarjeta y solamente aceptan efectivo. Y los parroquiales existe el donativo. Por lo tanto, es efectivo el que tienes que llevar. El segundo punto que te tienes que concentrar es qué vas a consumir en cuanto a comida. Puedes comprar quizá un emparedado, algo pequeño o un menú peregrino que pues cuenta con dos tiempos, ¿no? Primero y segundo tiempo. Hay algunos que cuentan con esos dos tiempos más postre. Hay otros que cuentan con esos dos tiempos postre y bebida. Es decir, a partir de eso, tú vas a hacer tu presupuesto cuánto quieres invertir. Entonces, ya te di la idea de los albergues. En la comida, un menú peregrino va, a ver, el más económico que yo recuerdo fue en el albergue de San Francisco en León y me costó ocho euros un menú peregrino. Fue una cena que tuvimos con los tres tiempos que te digo. Iba incluida la bebida también, el vino iba incluido. Entonces, ocho euros. Es lo más económico del menú peregrino que he probado, pero más o menos están entre 12 a 15 euros. Entonces, toma en cuenta que un menú peregrino te sale eso. Un desayuno te sale entre unos 5 a 7 euros y la cena más o menos tiene ese costo. Entonces, ve sumando y cálculalo por día. Y los gastos extras, pues toma en cuenta que a veces una bebida te puede valer desde un café, una cerveza, una caña, quizá un refresco, entre unos 50 euros hasta 3 euros. Entonces, calcula eso en un día. ¿Cuánto más o menos te gastarías en un día? Y eso multiplícalo por los días que vas a hacer el camino. Y ahí tienes tu presupuesto sin contar el transporte previo y posterior a realizar el camino. Espero que eso te ha ayudado. Y si no, te invito a que veas el video de los 23 consejos para antes, durante y después de hacer el camino. La quinta pregunta que me hicieron fue sobre la credencial del peregrino. ¿Dónde la puedo conseguir? Si existen esas credenciales tipo pasaporte, si se pueden hacer. Mira, si vas a realizar el camino por primera vez, yo te recomiendo comprarlo ya sea en una iglesia, en la catedral, en las oficinas del peregrino. Donde tú lo inicies, si hay una oficina del peregrino, acércate a ella, ahí te van a vender la credencial del peregrino. Más o menos tiene un costo entre un euro, dos euros, tres euros máximo, la credencial del peregrino. Y te van a sellar como inicio, te van a colocar tus datos o tú colocas tus datos y a partir de ahí vas a ir coleccionando esos sellos. Las credenciales pueden variar dependiendo de la localidad. Hay credenciales que van a tener esos recuadros donde colocan los sellos, van a tener muy pocos recuadros y otros van a tener recuadros en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Y otra duda que tenían con respecto al tema de la credencial, me preguntaba la gente que lo quería hacer a partir de Sarria. Es que si a partir de Sarria se tiene que sellar dos veces. Bien, si tú partes desde Sarria hacia Santiago de Compostela, yo escuché que sí lo tienen que sellar dos veces para poder llegar a la catedral. Pero aquellos que lo han hecho, por favor, escriban en los comentarios si es así, si es correcto o si no, solamente hay que sellarlo una vez. Si tú vienes de hacerlo desde Roncesvalles, desde San Yapé de Pau o desde otra localidad más allá de 300 kilómetros, no tienes que sellarlo dos veces. Con una sola vez basta para que puedas llegar a Santiago de Compostela. Ahora vamos a pasar a otro tipo de preguntas que tienen que ver con accesorios, con ropa, con calzado. Y espero que te sirvan cada una de estas respuestas. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué zapatillas usé? ¿Qué zapatillas recomiendo? Si realmente recomiendo usarlas del número que siempre uso, medio número más o un número más. A ver, de lo que yo experimenté es usarlas de tu número. Eso sí, con unos buenos calcetines. Yo utilicé de la marca Merrell, tanto los calcetines como las zapatillas. No tienes que usarlas de esa marca. Hay muchas marcas especializadas en senderismo. Busca la que tú consideres que sea adecuada para ti y sobre todo que sea cómoda. Porque si yo te digo o alguien más o algún experto te dicen que esas son las mejores zapatillas, pero a ti te incomodan, ya sea bota o zapatilla, pues realmente no funciona, no sirve de nada. Que tú te sientas cómodo, lo que siempre sugiero es, ve a la tienda, pruébate las zapatillas, camina con ellas, ve cómo te sientes, trata de comprar calcetines adecuados para senderismo y ve a la tienda a probártelos con los calcetines que vas a usar durante el camino. Una vez que los pruebes, ya sea que lo compres en la misma tienda o lo quieras comprar en línea porque sale mucho más económico, adelante, pero ya lo probaste físicamente. Ya sabes cómo se siente ese zapato. Lo que sí te recomiendo es que inviertas en unas buenas zapatillas y en unos buenos calcetines porque vaya que eso te va a beneficiar en todo el camino. La segunda pregunta que me hicieron sobre este tema es si realmente es necesario los bastones. Mi experiencia fue muy necesario porque eso amortiguó mucho el peso que yo llevaba en la mochila. Yo lo sentía cuando llevaba los bastones a cuando no los llevaba. Me ayudó mucho en las subidas, pero también me ayudó mucho en las bajadas. Yo que tengo problemas de rodilla, eso me ayudó mucho a amortiguar, sobre todo en el tema de las bajadas. Ahora bien, hay gente que recomienda no llevar dos, sino llevar uno solamente para que con una mano te puedas sostener. A ver, Fran, mi amigo, llevaba un bordón que lo hizo de madera, pues te puedo recomendar o llevar uno o llevar dos, que tú te sientes cómodo. Ahora, si no quieres llevar el bastón que tú sientas que no es indispensable para ti, perfecto. Como tú te sientas cómodo, así como hay gente que llevaba bastones, otros bordón, otros solamente un bastón y otros no llevaban nada, pues cada uno se va sintiendo cómodo, como va siendo el camino. Bien, si tú vienes de otro país, llevas tu mochila y no quieres documentar tu mochila y la quieres llevar arriba, lo que se recomienda es no llevar los bastones desde tu país porque es posible que te los quiten por seguridad. Tome en cuenta que estos los tienes que comprar llegando a España y no desde tu país, si es que los quieres tener. Una tercera pregunta que me hicieron fue sobre el sleeping bag o la bolsa para dormir, si es necesario, sobre todo en los meses de abril y mayo. A ver, el sleeping bag la mayoría de los peregrinos la tenía porque a veces que nos albergues solamente te dan estas sábanas desechables o sábanas de tela y nada más, por lo que tu sleeping bag te ayuda a que te puedas cubrir o que te puedas tapar. Entonces, a veces es necesario, otros lo hacían por higiene para no acostarse directamente en el colchón o sobre las sábanas, aunque sean desechables o de tela, pues llevaban su sleeping bag. Eso, evalúalo tú si es necesario. Desde mi experiencia, a mí sí me ayudó. Realmente me gustó llevar el sleeping y hubo una noche y esa valió para todo el camino donde no hubo calefacción en ese albergue y me tuve que poner, aparte de la pijama y el pantalón, pues mi sudadera, mi chamarra, la frazada que me dieron en el albergue, aparte del sleeping bag y aún así tenía frío. Entonces, vaya que eso ayudó, por lo menos, a que no se filtrara tanto el frío. Estas preguntas tienen que ver con los albergues y la comida. La primera pregunta que me hicieron sobre los albergues es si en los albergues, aparte de estas sábanas, dan frazadas, cobijas, mantas. Hay albergues que solamente te dan sábanas y nada más. No cuentan ni con cobijas, ni con mantas, ni con frazadas. Por eso es importante llevar tu sleeping bag. Hay otros que sí, los tienes que pedir para que te lo den y hay otros en donde llegas y ahí van a estar colocados ya sea en tu cama o a un lado de tu cama o sobre el lugar donde guardas tu mochila. Entonces, no todos los albergues cuentan con mantas, frazadas o cobijas. La segunda pregunta que me hicieron sobre este tema es si en los albergues públicos o municipales se puede reservar. La mayoría, si no es que todos, no se puede reservar. Conforme vas llegando, te van dando lugar o la cama o en la litera que te toque. Entonces, tómalo muy en cuenta. Puedes hablar para ver si todavía hay lugar. Eso sí, conforme te vas acercando a la localidad. Yo, desde mi experiencia, hay ciertos albergues municipales donde yo hablaba y pude reservar, pero la mayoría de ellos no se admite reservación. La tercera pregunta que me hicieron sobre este tema fue ¿Qué tipos de albergues recomiendo y qué tipos de albergues no recomiendo? Miren, en el video de qué tipos de albergues, que te lo voy a dejar aquí arriba, o si no, puedes verlo en la descripción del video. Bueno, ahí en la descripción de ese video pongo todos los albergues en donde yo me quedé y en algunas etapas pongo el albergue que yo me quedé y en el que me hubiera gustado quedarme. Ahí también te coloco la liga de cada uno de esos albergues para que tengas la información y yo me guiaba en cada uno de esos albergues por qué tan bien estaban evaluados esos albergues. En cuanto a las instalaciones, en cuanto a la limpieza, en cuanto al precio, en cuanto a la ubicación, la hospitalidad que te dan ahí, pues yo me basé en ello y la mayoría en los que yo me basé en la evaluación me quedé. En otros, por tema de espacio que ya no tuve cupo, pues me quedé en otros, pero te recomiendo esos en los que yo me quedé y en los que no pude quedarme, también te los recomiendo y te dejo ahí la liga. Entonces, vayan al video que los tipos de albergues donde van a encontrar todos los albergues donde yo me quedé y los cuales yo les recomiendo. Bueno, y con respecto a la respuesta que acabo de dar es ¿y qué pasa si no encuentro lugar aún sabiendo que está bien evaluado y que quiero quedarme ahí? Pues quédate en donde haya lugar. Eso me pasó cuando subimos a Ocebreiro, nos dimos cuenta que en ningún albergue había lugar, ningún albergue privado y en el municipal no nos contestaban. Entonces, no sabíamos si había todavía cupo o no y por eso nos quedamos un pueblo antes. Entonces, a veces te va a tocar en el albergue que te toque. Y bueno, pues eso también es una experiencia dentro del camino. La cuarta pregunta que me hicieron es sobre la comida. ¿Dónde encuentran los famosos menús peregrinos? Hay albergues que cuentan con restaurantes o bares. Los vas a encontrar en restaurantes, los vas a encontrar en bares. En todas las localidades en las que yo estuve, donde fue final de etapa, ahí yo encontré todos los menús peregrinos en los diferentes restaurantes o bares. Entonces, no todos los restaurantes tienen menús peregrinos ni todos los bares. Pero de cuatro, pues puedes encontrar dos que sí tienen menús peregrinos. Los menús peregrinos, repito, tienen dos tiempos. Hay algunos que cuentan con postre y bebida. Hay otros que son aparte el costo de la bebida y el postre. Entonces, toma en cuenta qué es lo que quieres consumir. Yo realmente me basaba en los menús peregrinos por la comida que ofrecían. Hay veces que los menús peregrinos son muy parecidos en algunas localidades. Pero yo veía cuando el menú peregrino ofrecía comida típica del lugar, pues ese menú es el que probaba. Entonces, los menús peregrinos los vas a encontrar tanto en restaurantes, en bares o en los restaurantes o bares de los albergues. Y valida si es que lo quieres tomar o solamente quieres tomar algo de la carne. Vamos a entrar a un bloque de preguntas donde hablan sobre el recorrido. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿Cuántos kilómetros recorrí por día? Bueno, ¿y cuánto es lo recomendable para caminar por día? Las etapas están puestas para que camines alrededor de unos 19 a 25, 26 kilómetros. Aproximadamente en ese rango es donde se abarcan cada una de las etapas. Bien, el camino en general desde Santiago de Compostera son 33 etapas, no 31 como yo lo hice. Yo me aventuré a realizar una etapa de 30 y tantos kilómetros, casi 37 kilómetros y una etapa de 40 y tantos kilómetros. No lo recomiendo, respeta el número de etapas si es que vas a hacer todo el camino, 33 etapas, para que lo disfrutes. Porque lo máximo que vas a caminar son 26, 27 kilómetros. Entonces, lo recomendable es que camines en ese rango, de 19 a 25 kilómetros diarios. Otra pregunta que tiene relación con el tema del kilometraje es ¿cuántos kilómetros se camina por hora? Bueno, todo va a depender del ritmo en que tú camines, qué tan pesada es tu mochila, cuántas veces te vas a parar, etc. Si estás grabando o no estás grabando, si vas con una persona o no. Cada una de esas cosas depende cuántos kilómetros vas a hacer. Pero un aproximado es de 4 a 5 kilómetros por hora. Más o menos calcula que vas a invertir unas 5, 6, hasta 7 horas de un trayecto de 25, 26, 27 kilómetros. Depende porque te puede tocar lluvia, te puede tocar sol, pero toma en cuenta que hay kilómetros que van de subida y hay kilómetros que van de bajada. No todos son kilómetros rectos. Entonces, pues más o menos para que calcules el tiempo por hora en cuántos kilómetros. Y una segunda pregunta que me hicieron fue en cuanto a los recorridos y los tiempos. Si realmente el tiempo fue suficiente al momento de terminar una etapa y quedarme en ese lugar, ¿fue suficiente el tiempo para conocer ese lugar? Si necesitaba más tiempo. Bueno, a mí me hubiera encantado tener más tiempo en algunos lugares para conocerlo. Pero yo tenía el tiempo ya contado y limitado de 31 días. Por eso lo hice en 31 días. Pero si tú tienes más de 33 días, que es lo adecuado para hacer todo el camino, quédate en esos lugares. Lo que sí es que no te puedes quedar dos noches en un albergue. Tienes que cambiarte a otro albergue para quedarte ahí o alojarte ahí. Lo que sí te recomiendo es que ya lleves cuáles son los puntos que quieres conocer para que no pierdas tiempo en ello. Si realmente puedes invertir en conocerlos, adelante. Pero lo que la mayoría de nosotros hacemos es aprovechar esa tarde que tenemos después de bañarnos para conocer el lugar. Estas preguntas que vamos a abordar tienen que ver con relación a el peligro en el camino. Si me sentí inseguro en algún trayecto, en algún pueblo, cuando iba solo caminando. En algún momento me sentí inseguro. Si realmente es seguro hacer el camino. Si escuché alguna historia respecto a algún peregrino que haya sufrido algo, algún robo o algo en el camino. A ver, puede pasar que en un albergue hay personas que te cuentan que se les perdió algo, que no encontraron y por lo tanto alguien lo tomó, alguien lo robó. Bien, desde mi experiencia, desde lo que yo viví, no pasó absolutamente nada. No escuché una historia. Sobre todo en los trayectos, en las etapas, conforme vas caminando. Hay momentos que caminas solo. Vi mujeres caminando solo, vi personas de la tercera edad que caminaban solas. Yo caminé solo y en ningún momento sentí inseguridad. Hay veces que en algunas etapas vi policías, guardabosques, cerca de los senderos conforme íbamos caminando los peregrinos. Ahí estaban. Y realmente, pues, puedo decir que el camino es seguro. Hay campañas que yo pude ver en algunos carteles, en algunos albergues, respecto a que se protegía a la mujer en el camino. Entonces, bueno, pues eso me gustó porque, bueno, hay campañas para la seguridad, sobre todo de las mujeres. Desde mi experiencia, lo que te puedo decir, no me sentí inseguro. No escuché historias de personas que vivieron algo lamentable, como algún robo o un tipo de inseguridad. Por lo que espero que cuando tú lo hagas, no vivas nada de esto y no te sientas inseguro al hacer el camino. Y llegamos a las últimas preguntas de este video. Y la primera pregunta que me hicieron, que tiene relación con los videos que vieron en las etapas, es ¿cómo me curé la ampolla? A mí la ampolla me salió más o menos por la etapa 12 y tuve la ampolla más o menos unos 6 días, 7 días máximo. Los primeros días antes de llegar a Fromista, pues, trataba de que no se reventara la ampolla. Por supuesto, era incómodo porque, aunque era una ampolla pequeña en el talón, pues, me costó trabajo a veces caminar o apoyar bien el pie. Pero bueno, aún así caminé. Llegué a Fromista, le comenté al hospitalero, al hospitalario del albergue y me recomendó que fuera una farmacia a comprar una pomada, que era, se hizo como realmente, pues, muy famosa esa pomada y entonces compré esa pomada. Es una pomada casera, no es de ninguna marca. Tampoco estoy haciendo publicidad a la farmacia donde compré. Es de cera de abeja, aceite de oliva y es para regenerar la piel. Entonces, me ponía esa pomada sin reventar la ampolla y cuando llegué a Mancilla de las mulas, ahí una compañera peregrina me dio una aguja para reventarme la ampolla, me reventé la ampolla y me seguí poniendo la pomada. Tres días después de ello, prácticamente, se me curó la ampolla. Entonces, es así como se me curó esa ampolla. Fue la única después de 31 días. Yo esperaba que no me saliera ninguna ampolla, pero, bueno, me salió una en el talón y con eso la curé. La segunda pregunta que me hicieron es si bajé, si adelgacé a la hora de hacer el camino. De esos 31 días, por supuesto que adelgacé, pero también debo decir que comía bastante, tomaba entre refresco, cerveza para recuperarme, pero cuando llegué a México me pensé y sí, se había adelgazado. Entonces, sí, sí, se adelgaza el camino. La tercera pregunta que me hicieron es si me quedé con ganas de más. Me quedé más bien con ganas, por decir, de quedarme en el albergue de Ocebreiro, que no nos quedamos en ese albergue donde se veía esa vista maravillosa. Quizá de visitar algunos aspectos históricos de ciertas localidades, de tener más tiempo para visitar. Sí, me quedé con ganas de un poco más, pero lo que viví fue maravilloso y eso no lo cambió por nada. Realmente lo disfruté al máximo. Cada una de las etapas, cada una de las vivencias, pero, bueno, realmente eso era lo que me tocó vivir cuando realicé el camino. Y la última pregunta que me hicieron es ¿Volverías a hacer el camino? Por supuesto que volvería a hacer el camino y lo voy a hacer. El próximo año voy a hacer el camino del norte junto con Fran y Fabi, que quizá nos alcance en algún punto, pero voy a hacer el camino del norte que tiene mucha historia. Son más etapas que el camino francés y el camino francés son 33. El camino del norte son 36, 37 etapas. Entonces, por supuesto que lo voy a realizar y por supuesto que se los voy a compartir con ustedes, como lo hice con este camino francés, no solamente narrando mi experiencia, sino también contándoles un poco de la historia de esos lugares. Entonces, esperen ese video. Y yo espero que cada una de estas respuestas a sus preguntas te haya ayudado, te haya dado un poco más de información. Y si no es así, por favor escríbeme en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el camino, con gusto te contestaré en esos comentarios. De antemano, gracias por ver este video. Gracias por ver todos los videos que realicé de cada una de las etapas, del video completo de mi experiencia de la historia del camino y de esas recomendaciones que di, que las vas a ver en la descripción del video. Lo único que te pido es que te suscribas al canal, que le des me gusta al video y yo te veo en un próximo video de Otro Camino de Santiago. Buen camino a todos y todas.